Hormona del crecimiento 1921. Nombres relevantes Oscar Minkowski, Joseph Abraham Long y Herbert McLean Evans. Durante muchas décadas, el uso de la hormona del crecimiento, GH por sus siglas inglesas, ha sido controvertido. Es un ejemplo de tratamiento médico que se usa para resolver problemas que no son estrictamente médicos. Según la periodista científica Natalie Anger, los hombres cuya altura es bastante menor que el promedio de 1,75 metros de los estadounidenses, tienen un alto riesgo de abandonar los estudios, beber en exceso, salir poco con chicas, enfermar o deprimirse. Tienen menos posibilidades de casarse y ser padres que los más altos, y sus salarios suelen ser bajos como su estatura. Si estamos acostumbrados a modificar nuestro cuerpo de tantas maneras, ¿por qué no darían los padres a sus hijos carísimas inyecciones de hormona del crecimiento para que alcancen al menos la estatura normal? La glándula hipófisis, del tamaño aproximado de un guisante y situada en la base del encéfalo, segrega hormona del crecimiento. En el caso de personas con deficiencia de esa hormona, su administración no sólo hará aumentar bastante su estatura, sino también disminuir la grasa corporal, incrementar los niveles de energía y mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario. La hipófisis segrega hormona del crecimiento de manera pulsátil durante todo el día, y alrededor de una hora antes de dormirnos lanza una pulsación grande. El ejercicio intenso favorece su secreción. La hormona del crecimiento también estimula la producción de IGF-1, factor 1 similar a la insulina, que ayuda al desarrollo de músculos, huesos y otros tejidos. Muy poca hormona del crecimiento puede producir enanismo, pero demasiada causa acromegalia, con síntomas como mandíbula y dedos excesivamente grandes. En 1887, el investigador lituano Óscar Minkowski observó una relación entre los tumores de la hipófisis y la acromegalia. En 1921, los estadounidenses Herbert Evans y Joseph Long aumentaron el tamaño de ratas al inyectarle extractos hipofisarios en solución salina. Se comenzó a tratar a los niños con hormona del crecimiento extraída de glándulas de cadáveres en la década de 1960, y una de las primeras aplicaciones de la ingeniería genética en la década de 1980 fue la producción de hormona del crecimiento a partir de bacterias que contenían genes humanos de esa hormona.